A través de la fama TV, Edwin Martínez y los aleres de la cumbia Éxito titulado, Migajas de Amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y hoy me arrepiento Estaba tan enamorado Y era tan grande la ilusión La forma como va a pintar Me cortó todo corazón Las flores de jatil se han muerto Se van chitando con tu adiós Tregué la mitad de mi alma Y hoy me arrepiento La lluvia es cumplir sin testigos de mis sentimientos Las gotas llevan imprenadas los lindos momentos Sé que todavía me quiero Pero eso es una gran mentira Yo sé que a mí me prefié No vas a jugar toda mi vida La lluvia es cumplir sin testigos de mis sentimientos Las gotas llevan imprenadas los lindos momentos Yo sé que todavía me quiero Pero eso es una gran mentira Yo sé que aquí me prefié No vas a jugar toda mi vida Yo sé que todavía me quiero Tú no quieres nada conmigo Y esto me está sobrando Sé que me das tu cariño Y estas son mi caja de amor Sé que me das tu cariño Y estas son mi caja de amor Tú no quieres nada conmigo Y esto me está sobrando Sé que me das tu cariño Y estas son mi caja de amor Sé que me das tu cariño Y estas son mi caja de amor ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Tú no vas a hablar de verdad Entregándome amor de corazón Lo que tú me dices y a mí Y estas son mi caja de amor Un pedacito, un pedacito Uno con dos armas de verdad Estrellando lo de corazón Lo que tú me diste a mí Estas son mi caja de amor 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 Allá es Salineta, allá es Salineta Pobre José Es Salineta, allá 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 es Ay, la nata y bala, la ingeniosa Ay, la nata y bala, la nata y bala Ay, la nata y bala, 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 la nata y ¡Vamos! ¡Vamos! Floridad, ¿hace? ¡Ah, andle! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Caballo! ¡Caballo, caballo! ¡Vaya Sabrina! ¡Vaya Santiago! 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 ¡Mi señor!